Y aunque no lo parezca, nos encontramos en uno de los barrios más modernos de Melilla, un barrio céntrico y de gran proyección turística. De hecho, se encuentra justo al lado del Paseo Marítimo, uno de los lugares más transitados, no solo por los melillenses, sino también por los turistas. Siempre se ha dicho que vivir junto al mar es un lujo, aunque no es eso lo que piensan precisamente las personas que cuentan con un piso en el barrio del Industrial. En la zona comenzaron a aparecer los primeros edificios residenciales a comienzos de los 80. Fueron sustituyendo a las vetustas naves industriales que representaron el empuje económico de la Melilla de antes de la entrada en la Unión Europea. En las décadas posteriores el barrio creció, pero sin ceñirse estrictamente a los planes urbanísticos y muebles que se aproximaban en exceso a la playa, otros mal alineados y aceras estrechas donde ya no pasear, sino solo transitar, se complica. Hay muchos edificios ya, es un barrio que tiene muchos habitantes, porque comparado con otros barrios que son casas bajas y plantas bajas, pues claro, aquí hay muchos más habitantes por metro cuadrado que cualquier barrio. Y bueno, y las aceras, hombre, hay avenidas buenas, pero las aceras son bastante estrechas. Bueno, eso también, eso también. Ahora dicen que lo van a arreglar. Esperemos que salga todo bien y que esté bien la acera. Como nos comentaba esta ciudadana, parece ser que el gobierno de Melilla, tras más de 13 años en el poder, ha elaborado por fin un plan para descentrar y adecuar urbanísticamente el barrio, pero las obras aún tardarán bastante tiempo en ser ejecutadas. Tampoco parece ser que haya mucha prisa en limpiar solares, como el que nos encontramos en la calle Teniente Morán, sin puerta además que lo guarde. Situado frente a una guardería, las basuras y los escombros se amontonan en el lugar, convirtiéndolo en un foco de infección donde los honroedores campan a sus anchas. Las personas que hemos consultado no solo se quejan de la dejadez por parte de las autoridades, también de la suciedad que provocan los propios vecinos del barrio, dejando sin recoger los excrementos de sus animales de compañía. Aquí, la verdad, los barrenderos hacen todo lo posible, pero yo creo que es la persona realmente la que ensucia. O sea, va con los perritos, no cogen sus necesidades, de que hay los recipientes especiales, los contenedores para los perros, pero la gente no los recoge, está lleno de meadas, de todo. Pero sí que es verdad que los barrenderos, las criaturas, lo hacen todo lo posible, pero el barrio está en muy malas condiciones, de suciedad, por supuesto. Abundan también en el industrial contenedores en los que se acumula la basura, y no dentro, como sería lo lógico, sino a su alrededor, y edificios abandonados o en ruinas, que no dan una imagen muy propia de un barrio residencial y turístico como debería ser este. Si hay un edificio, especialmente aquí en el barrio, que se está cayendo a trozos, y ahí está, todo eso está, vamos, en ruinas, con el consecuente gasto que puede pasarle algo a cualquier persona, tanto mayor, niño, lo que sea. Así que, a ver si se arregla. Los que sí que parecen que cuentan con espacio suficiente para moverse son los coches, a los que el urbanista les dejó calzadas tan amplias que permiten la existencia de dos anchos carriles de circulación y hasta dos líneas de aparcamiento en batería, en detrimento de los peatones que, como apuntábamos antes, deben transitar por aceras muy poco holgadas, levantadas en algunos tramos y salpicadas de obstáculos.